Bueno, supongo que me toca hablar de este juego y tengo que hacer quizá el disclaimer más raro que he tenido que hacer en la vida. Antes de nada me ofrecieron este juego a través de una plataforma para dar juegos a youtubers hace meses, he visto cosas de septiembre, octubre por ahí. Así que me ofrecieron el juego totalmente gratis para analizar, es decir, lo habitual. Y porque el juego estaba en una fase bastante temprana de desarrollo, les encasqueteó una crítica bastante negativa. Como juego estaba de base decente, pero no estaba nada pulido. Así que me contactaron hace un cuesta de dos semanas o así, de decirme que habían hecho algunos cambios y que me ofrecían además de hacer una caniseta dentro del juego. Así que les dije, vale, muy bien, si habéis solucionado los problemas, maravilloso, es lo que tenéis que hacer prácticamente todo. Pero he decidido darles una segunda oportunidad porque han aceptado que les den una crítica negativa con razón. Aunque han dicho que obviamente eso no es bueno, que se mantenga negativo así, el juego ha cambiado. Así que he probado el juego hace relativamente poco y han pulido muchas cosas. Han metido contenido, han pulido algunos errores, algunos que precisamente acabo de reportar hace dos días. Para deciros cuánto siguen esforzándose en intentar hacer bien el juego. Y salvando que lo más criticable de este juego es el arte, porque es un poco... Se podría utilizar otro de forma mejor. Creo que como juego base está genial. Genial, así que el disclaimer es... Me han regalado el juego para hacer un análisis, les puse la crítica negativa, me pidieron que rehiciese la crítica en plan vídeo... Y ahora tengo una camiseta en un juego. ¡Estoy en un puto videojuego! Así que esta vez el artista es Genro, que es el que me hace dibujo que os hago en las miniaturas de YouTube. Seguidle, es un tío de puta madre. Hagadle vuestros diarios para que os dibuje algo, creedme, lo vais a agradecer. Y he revisado y soy el único que referencia al artista cuando están las camisetas. Tengo dignidad, no me jodas. Esto es Shopping Tycoon. Empeceremos como en cualquier juego de gestión, con una irreal situación de tener una parcela grande del cubón y un edificio capaz de saltarse muchas legislaciones en lo que urbanismo y física se refiere. Nuestro objetivo es, claro, aprovechar el consumismo para tener una tienda del cubón llevando ropa, diversos modelos y, atención, de distintas marcas. ¿Qué nos explica bien en el tutorial? Tendremos que contratar distintos empleados para que se encarguen de reponer, atender los clientes, limpiar y parar los ladrones que intenten acabar con nuestros sueños de magnáteres al mazo. El funcionamiento del stock es quizá lo que más me encanta a mí, que me gusta bastante el tema de la gestión. Pero no fue hasta que lo retomé hace poco que lo entendí al 100% porque no es algo que te dejen explícitamente. Puedes poner los estantes que quieras, mayormente importará la cantidad de existencias que puedas poner, pero no he visto claro si poner ciertos modelos concretos de diseño importa cuánto se va a vender algo, pues es algo que no lo explican en el tutorial. Tampoco se puede ver claramente en cuanto a la juevedad que he podido tener. Cuando queramos reponer algo tendremos que escoger una marca y de ahí poner las existencias que queramos, y más nos vale tener muchos estantes, cada uno dedicado a una marca y que tengan todos los modelos posibles, pues si apenas tenemos una sola marca los clientes no se van a quedar contentos nunca. Y es que aunque necesitemos el dinero para seguir creciendo, necesitamos prácticamente más el que sean felices y que estén contentos con las compras, pues eso es lo que nos ayuda a subir de nivel la tienda. Con la satisfacción de los clientes conseguiremos un mayor nivel de tienda y con ello conseguiremos más y mejores expositores, más decorados, servicios, aire acondicionado e incluso más formas en los que los clientes lleguen, en transporte público o taxi, y como buen especulador, ya que pagamos parte del dinero para que sea posible, a nosotros nos darán una parte de los costes de transporte, con lo que nos compensa invertir en más formas de que la gente llegue a nuestra tienda para ganar dinero, por el hecho de que vengan y que venga también más gente. Aparte de ahí es quizá algo más repetitivo, conseguir satisfacción de los clientes para conseguir mejores cosas, para vender más, en un procedimiento sencillo y cíclico, pero con los giros para que siga enganchando poco a poco. El hecho de tener que estar atentos a más marcas hace que por mucho que pongas todos los estantes de camisetas, tengas que prestar atención a ver si hay nuevas marcas que interesen más a los clientes. La gestión de stock, a mi gusto, me gusta muchísimo, y el hecho de que puedas perder satisfacción de los clientes hace que siempre tengas que estar atento a lo que quieran, desde asientos para poder descansar un poco, hasta una máquina de vending que les dé un café de mierda a precios irreales, pero ellos se gastan el dinero en sus tonterías. Aunque con todo esto se nota que es un equipo pequeño, con muchas ganas y recursos un tanto limitados, vamos a ser realistas, lo que es el apartado visual, llama a gritos, un poco de ayuda profesional con un arte que no es malo, pero a veces se nota que puede mejorar mucho para que se vea mejor, además de que a veces parece Jordi Lavanda, y es que eso... La interfaz recuerda tanto al móvil que sigue teniendo botones y menús propios de un dispositivo móvil, pero no es nada que no se puede especializar con un poco de estudio y resplandeándose, rehacer los menús con letras más claras y textos algo más extensos, todo lo que explican algunas cosas. Algunas opciones no están del todo claras porque todo se basa en imágenes, y he tenido que suponer, pues esas imágenes no son del todo claras, pues algo de texto claro y conciso ayudaría muchísimo. Sin embargo, eso importa, relativamente poco, pues aunque a mi en primera partida no lo disfruté tanto, no quito que no me pasasen mis buenas horas casi enganchado, deseando ir un poco más desbloqueando todo. Quizás hay que cambiar algunas cosas, especialmente en lo que es la interfaz y la fluidez del juego en cuanto a menús y demás, pero es una que tiene un buen juego entre manos, y se le añade un artista y un diseñador que les ayude especialmente en los menús y hacerlo todo más bonito, pues sería un juego de gestión de primera, bueno, quizás de los más notables, pero sería un muy buen juego de gestión partiendo de la base de cómo se tienen que gestionar los stocks, las tiendas y todo lo demás. Esto es Super Tycoon, lo tenéis en Steam a 10 euros y los vale, aunque no os culpo que quizás para una baja, vamos, si no estoy seguro, pues sea algo más conveniente, no os lo voy a decir. Se nota mucho que se han esforzado y saben algunas cosillas de diseño para tenerte enganchado. Que no tengan los profesionales a su alcance, eso ya es otra cosa, pero aunque le falte bastante por pulir el tema gráfico y las interfaz, por ahora es un juego que a mí me engancha bastante. Quizás porque soy de los fieles jugadores de Kylo Soft, juegos de gestión por excelencia en móvil, pero este juego tiene las bases para un genial juego de gestión tanto en PC como en CD directamente, como en móvil, así que echadle un ojo y además os reto a que el primero que consiga poner stock de mi camiseta se llevará por mi amor y cariño, que eso del dinero no vale mucho, pero sentimentalmente vale algo. Así que jale a disfrutarlo.